Esto de que dice la gente normalmente, que la justicia es como una puerta giratoria, donde entran por un lado y salen por otra, es un dato de la realidad. La policía llega tarde y mal, no consigue pruebas, después no hay en la etapa de instrucción, no hay suficientes elementos como para que sea justicia, a los pocos casos que se denuncian. Y además en este tipo de cosas, cada vez que uno toma medidas, como parte de un programa de mediano y largo plazo, como parte de una política de Estado, tiene que advertir cuál va a ser la consecuencia. El tema del robo de vehículos de alta gama se disparó con las limitaciones a las importaciones. O sea, yo no digo que las políticas macroeconómicas van a estar directamente ligadas al establecimiento de políticas, por ejemplo, en materia de seguridad. Pero uno tiene que advertir todas las consecuencias, porque si no, lo que notamos y lo que se advierte frente a cada decisión es una enorme improvisación. Yo pregunto, ¿quién está cuidando las fronteras, ya que no lo están haciendo los gendarmes que están preparados para eso? Para controlar el narcotráfico. Bueno, dice que lo mandan a la provincia de Buenos Aires a los gendarmes. Bueno, por eso, pero por las fronteras entra la droga, que es uno de los principales flagelos de la Argentina moderna. Yo quería mostrarle, si tenés a mano, por favor, si tienen a mano por ahí, las declaraciones, las viejas declaraciones de Granados cuando lo robaron. Porque esto también sorprende, ¿no? Antes, el gobierno nacional, no tanto en la provincia, decía que la inseguridad era un problema fundamentalmente social. Y ahora pasaron, como dijo un colega mío, Jorge Fernández Díaz, de Gandhi a Harry el Sucio. Escuchen al nuevo, al flamante, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados. Esto decía cuando lo robaron hace un tiempo. Cuando lograron romper la puerta, los recibía galazos. Realmente esta gente, estamos en guerra con ellos, y la guerra hay que librarla, a matar o morir. El malviviente oyó, y como le dije anteriormente a sus compañeros, le tiré, ojalá le hubiera pegado. Lamentablemente estuve en mala puntería. ¿Qué piensa esta declaración, Justus? Que tiene que haber una guerra contra el delito, estoy de acuerdo. Pero no es un tema de hombres. La política de seguridad no es saber quién tiene más puntería. No poner a alguien que tiene buena puntería, o que tiene cara de malo. Creo que esperemos que le vaya bien. Nosotros deseamos cuando asume un funcionario que le vaya bien. Pero la política de seguridad, para que dé resultado, primero, tiene un montón de apéndices. Tiene varias etapas, y al mismo tiempo hay que sostenerla a través, en el mediano y largo plazo. Tiene una política de seguridad firme, el que las hace las pagas, señales claras, un régimen penal juvenil. A ver, cuando uno analiza cómo ha evolucionado el fenómeno de la inseguridad en la Argentina, se da cuenta que faltó una policía de proximidad, como reclamamos los intendentes, la policía municipal. Que ha faltado una policía que sigue teniendo las mismas funciones que cuando se creó que es salir corriendo a buscar un caballo suelto por un llamado telefónico al 911, o al mismo tiempo tiene un secuestro extorsivo. Está bien. Ahora, Burlando, usted, yo me acuerdo que en este programa dijo que recomienda armarse, que usted se arma... No, no, no. Me parece que hay que dar un buen mensaje y claro. O sea, si a mí, el día que me robaron, en las dos oportunidades, tenía un arma, era un desastre. No solamente por quienes venían conmigo, sino por todos los ciudadanos que transitan por Palermo, que lejos de dar una mano se asustan, se meten adentro de un departamento o donde pueden. Sí, pero armarse como solución. Yo creo que tenemos que cortar el chamuyo de una vez por todas. O sea, que está muy lindo lo que dice el caballero. Que esto no tiene nada que ver, no tiene que ver ni con mensajes de garantismo de mano dura, mano blanda. Hagan algo. Hagan algo. Sí, pero no cualquier cosa. No, no. Hagan algo bien. Porque nosotros le pagamos para que hagan las cosas bien a los funcionarios públicos. Le pagamos todos nosotros. Hasta la nata le paga. Todos le pagamos. Entonces, me parece que estamos en un momento donde no se hacen las cosas bien. Es cierto, hay problemas sociales, de educación, pero hay un mecanismo de acción en contra del delito instantáneo que debe tomar riendas. Igual, recuerdo que el programa está bien. Darío, usted se interesa al Frente Renovador y entre otras cosas lo criticaba una masa del Frente Renovador porque ponía cámaras en Tigre. Y las cámaras son... Sí, pero... No se diga que van a solucionar en Tigre. Además, yo entiendo que desde... Esto que le genera la bronca que le genera el doctor y que genera bronca impotencia y demás, insisto, yo sostengo, y nosotros venimos a sostenerlo, que se necesita una política que perdure en el tiempo. Una política de Estado. No se puede tomar en medio de una elección una medida inconexa, contradictoria, que se desdice con lo que destinieron y dijeron hace tres meses, cuatro meses o dos años. ¿Cuántas veces se desdobló, se juntó el Ministerio de Seguridad?